Vamos ahora hasta San Cristóbal porque la Junta del Distrito Municipal de Atillo inauguró la reconstrucción del remozamiento del centro comunal del sector Hojas Anchas. La directora del distrito, Esperanza de Dios Ramírez, destacó el impacto positivo que este centro comunal ofrecerá a un lugar de encuentro, aprendizaje y colaboración para todas las personas de esta zona. La participación, ya que le habíamos prometido a la comunidad que estaríamos caminando con ellos para su capacitación, para su desarrollo y para nadie es un secreto que precisamente la educación es parte de ese mismo desarrollo. Hoy estamos dejando totalmente remozado el local comunitario de esta sección Hojas Anchas. Pues en su discurso la directora anunció la puesta en marcha de un programa de cursos técnicos entre los que se encuentran locución, peluquería, belleza, entre otros.